buenos días amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal este es un vídeo digamos informativo porque he estado bien desaparecido y creo que voy a seguir unos días más desaparecido porque miren les explico rapidito ya pasamos año viejo y estamos año nuevo hasta se me pasó decirles feliz año nuevo y todo eso pero tengo motivos y razones porque no lo hice miren que los voy a poner en contexto rapidito tengo aproximadamente más de dos semanas prácticamente que me han dado sintiendo super mal con dolor de cabeza dolor de cuerpo la gripe más que todo dolor de cabeza pero bueno para que me entiendan un poquito más este el 31 el propio 31 me la pasé super pero super mal porque ese día andaba con un gran dolor de cabeza dolor de cabeza que traigo hay por días que me pega más que otros y pues este así estado con medicamentos y todo eso pero de igual manera no me he sentido nada pero nada bien miren me siento que me siento que me siento que me estoy ahogando para contarles es una de las cosas que me están pasando el cuerpo me duele horrible 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 no tienen ni idea cuánto me duele mi cuerpo ah la glucocera que cargo esta parte de acá para acá me duele horrible anoche ah me desperté más de cinco veces que no me podía dormir me acomodaba me acostaba y así pero miren lo que está pasando es esto miren que ayer yo no entiendo fui al hospital porque la verdad ya no aguantaba el dolor de cabeza ya había pasado más de una semana así con con el dolor de cabeza y no aguantaba ya y fui al hospital y resulta que tengo un virus un virus según se llama ACPR creo que así fue que me dijeron algo así pero es como de la gripa que da eso según me estaba contando la doctora que eso da en los niños de dos años en adelante y también en las personas adultas pero el año antepasado y este año que pasó se ha estado dando mucho eso y los síntomas son dolor de cabeza vómito diarrea este mocosera a mí los síntomas que me han dado más es dolor de cabeza y vómito náuseas no es como de que ahí voy a vomitar no sino que es como como nada más el malestar el que siento y miren que ese día me me pusieron suero me dieron medicina pero lo más horrible de todo esto es de que me mandaron para la casa sí me dieron medicina pero nada más como para las náuseas nada más como para el malestar y nada más eso nada más eso me dieron nada más todavía ando una como chivola acá donde 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 me pusieron la entrevenosa para ponerme suero porque andado bien deshidratada también yo me estaba haciendo como tomando cosas calientitas porque dicen que eso te ayuda pero a mí lo que me anda matando es el dolor de cabeza yo según en mí dije ok hay 2024 2024 que ya venga vamos a recibir el año súper bien todo el año nos va a ir nice bien vamos a reproducir y miren o sea ando con la peor cara que ustedes se pueden imaginar pero o sea aunque yo quisiera no puedo he tratado miren como de de ponerme a hacer cosas pero el problema es de que hago unas ciertas cositas aquí en la casa pero el problema es que este virus según es pasado y es pasable uno se lo pasa se lo puede pasar a otra persona me dijeron que si podía alejarme que si tenía hijos o familia que vivieran conmigo que tratar de alejarme unos 5 o 6 días pues ustedes saben uno de mamá yo como digo oh le dejo los niños a alguien o algo así o sea no puedo gracias a dios ellos no se me han enfermado ya les pasó a ellos prácticamente digamos eso y el problema es de que como yo tengo mis defensas bien bajas por eso es de que me ha pegado bien fuerte más a mí que a ellos pues a ellos ya les pasó y gracias a dios no se me han vuelto enferma pero yo les juro que ando un dolor de cabeza horrible más cuando me pega la claridad del día por eso el celular no lo utilizo casi prácticamente porque hasta ahí está la claridad del celular me duele más me duele más mi cabeza pero yo quería informarles que no es porque no había querido subir videos tenía muchas ideas muchas cosas que quería grabarles y todo eso pero miren ahorita ahorita nomás me queda echarle ganas cuando yo pueda yo le voy a grabar ya que me sienta mejor y me pase la morición porque ahorita ando en mis peores días y mis peores miren que miren que esto me ha causado que me da mucho sueño casi no me da hambre trato de comer porque el medicamento el medicamento es fuerte pero espérense ahí según yo dije yo me voy a dejar algún medicamento fuerte para poderme matar lo del virus y todo eso pero resulta que nada más puedo tomar como Tylenol mutrin nada más son como analgésicos para que uno puede tomar y cosas calientitas más bien cosas naturales con los cuales uno se puede matar eso pero yo estoy tratando de tomar una cosa y otra lo que yo creo yo me he puesto a buscar cosas y lo que puedo tomar para ver de poderme matar eso y la verdad ya no aguanto andar así ya no sé ni qué tomar porque todo hay cosas que sí me funcionan hay cosas que no me he puesto papas en los ojos en la cabeza me he puesto unos parches que son como de como de mentol eso me calma el dolor de cabeza pero más que todo me duele este ojo es el el izquierdo es el que me duele más más cuando agacho mi mirada es peor horrible pero bueno vamos a echarle toda la gana del mundo porque no hay de otra como ponerme a estar quejándome y diciendo o sea no voy a lograr nada pero bueno yo nada más quería informarles que por eso voy a estar ausente de unos días mientras me recupero bien bien y les deseo tarde pero feliz año nuevo a todos bendiciones que este año nos traiga muchas cosas buenas ya que yo pues no la estoy pasando nada bien pero bueno dios sabe cómo llevar las cosas y por qué pasan no hay que quejarnos pero a echarle muchas ganas porque no hay de otra yo ando toda inflamada toda hinchada pero es de lo mismo del dolor y les digo ya traigo más de dos semanas con el dolor de cabeza horrible pero bueno no le puedes hasta que este video espero tengan un excelente día bendiciones no olviden suscribirse dale like y nos vemos en un próximo video